Bienvenidos al CENCA, Centro Nacional de Capacitación Agraria. Para mí la escuela es una oportunidad. Una oportunidad no solo de adquirir una experiencia formativa y profesional, sino una oportunidad de desarrollo y de crecimiento personal. Hola, soy Juani Venegas, soy bióloga y actualmente trabajo como monitora-tutora en la especialidad de jardinería dentro del proyecto Escuela-Taller Río Jarama. Mi nombre es Diana Hernán, soy educadora social y psicopedagoga y trabajo en la formación transversal con los chicos y chicas de la Escuela-Taller Río Jarama. Este proyecto, para ellos, independientemente del aspecto personal, supone profesionalmente la oportunidad de incorporarse al mercado laboral con la obtención de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la rama agraria, ya que no solamente adquieren destrezas como jardineros, sino también en el mundo agrícola y siempre respetando el entorno natural y medio ambiente en general. Dentro de las materias que trabajo con los chicos está la igualdad de género, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y todo el tema de orientación laboral para prepararles y dotarles de las competencias y habilidades necesarias una vez terminen la escuela. Este proyecto se lleva a cabo en el Centro Nacional de Capacitación Agraria, dependiente del Ministerio de Agricultura, centro que tiene las infraestructuras, superficies, maquinarias e instalaciones adecuadas para el desarrollo de este tipo de proyectos. ¡Suscríbete al canal! Los chicos y chicas del perfil de dinamización de Ocio y Tiempo Libre a lo largo de este certificado adquieren muchas competencias porque tocan muchos sectores distintos de trabajo, ya sean los campamentos de verano del Ministerio, así como la colaboración con bibliotecas de Torrejón, donde realizan cuentacuentos, participamos en la Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid. Entonces esto les va a dotar de unas herramientas y unas habilidades como dinamizadores que en otras circunstancias no tendrían. Lo que quiero que tengan estos alumnos una vez que terminen el proyecto es un cubo lleno de sensaciones. Unas sensaciones a nivel personal, el goce por el aprendizaje, por la mejora, por ser buenos, dediquen a lo que se dediquen, y a nivel profesional la satisfacción de un trabajo bien hecho. Lo que me llevo son unos compañeros increíbles y un conocimiento también increíble. El CENCA me ha aportado una experiencia increíble con un equipo maravilloso y gracias a la experiencia con los niños quiero trabajar en un futuro con ellos. El CENCA me ha aportado una visión diferente de este tipo de trabajos y es algo a lo que me gustaría dedicarme en un futuro. Es la verdad que me llevo una muy buena experiencia que les recomiendo a todo el mundo porque lo que he hecho aquí con el grupo que he logrado, las profesoras, el trabajo que se ha hecho aquí, es muy bueno la verdad y se los recomiendo a todo el mundo. Bueno, pues que es una experiencia inolvidable, la recomiendo al 100% y espero que estos proyectos sigan saliendo adelante. Cuando llegué al CENCA llegué con muchísimos miedos y esta escuela ha sido capaz de transformar todos ellos en ganas, por lo cual va a ser una experiencia que no voy a olvidar nunca aquí ante todo somos personas y hemos construido una familia y eso sí que siempre lo voy a llevar conmigo.